Con las buenas actuaciones de Raúl Gudiño con Chivas, varios medios mexicanos lo colocan en la próxima convocatoria de la selección mexicana. Atajar un penal en el Clásico Nacional e intervenir con gran personalidad en el juego son las últimas credenciales que presenta Gudiño para ser tomado en cuenta, luego de una temporada donde ha disputado 8 juegos y ha concedido 10 tantos, con una sola meta en cero. En la discordia entra la presencia de Guillermo Ochoa, referente del estándar de Liege en Bélgica, pero también Gibran Lahud, quien contiene todos los minutos disponibles en el presente certamen mexicano, donde no ha permitido gol en tres ocasiones y ha recibido 13 goles. A esto se le suma una racha de cinco partidos sin gol en el arranque del clausura 2018. Lahud, 24 años, Gudiño, 22. Ochoa, el más veterano con 33, en un tricolor que sufre un cambio generacional y ahora tiene un debate entre guardametas.